Pregunta Juan José López de Planeta Minotinto Capi, muy buenos días. El partido contra Sao Paulo puede ser una salvación del semestre teniendo en cuenta que en las últimas dos actuaciones por torneo no han sido las mejores? Sí, no como la salvación como tal, pero sí es un partido importante que debemos ganar y pienso que este semestre sí podemos rescatar que tenemos la Copa Sudamericana y estamos ahí, en la pelea del grupo. Creo que ganando este partido quedamos en la punta peleando con Sao Paulo que es el líder de nuestro grupo, entonces creo que nosotros, este partido es vital por todo lo que está pasando, venimos de cierta fecha de que no hemos ganado creo que este es un envío, un anímico fuerte, sería ganar este partido puede marcar un antes y un después de lo que estamos viviendo en estos momentos.